2.43 minutos, estamos en vivo, los saluda Raquel Salazar, nos vamos a la Sala Grau. Se instala hoy la sesión de la Comisión, o mejor dicho, se va a iniciar la sesión de elección de la Comisión de Energía y Minas, es la sesión de instalación. Ahí vemos al congresista César Villanueva, vamos a escuchar también, vemos a los congresistas Román, en estos momentos está haciendo uso de la palabra el Secretario Técnico, escuchemos. ... las comisiones ordinarias para el periodo anual de sesiones 2019-2020, y de conformidad con lo previsto en el artículo 36 del reglamento del Congreso, le corresponde coordinar el acto de elección de presidente, vicepresidente y secretario de la Comisión de Energía y Minas. Con esta oportunidad reitero usted, señor congresista, la expresión de mi especial consideración. Atentamente, Giovanni Forno Flores, oficial mayor del Congreso de la República. Muchas gracias, señor secretario técnico. Señores congresistas, vamos a dar inicio al acto eleccionario. En primer lugar, debemos definir la forma de votación, por lo que les consulto si alguno de los señores congresistas tuviese inconveniente en que la votación en la presente elección se realice a mano alzada y por lista completa. Si no hay oposición, entonces estamos todos de acuerdo que la votación sea a mano alzada y por lista completa. Se invita a los señores congresistas a presentar la propuesta para la mesa directiva de la Comisión. Congresista Freddy Sarmiento. Gracias, presidente, coordinador. Por intermedio del presidente, hago la propuesta siguiente. Para presidente, el congresista Miguel Román Valdivia, como vicepresidente a la congresista Alejandro Aramayo Gaona y como secretaria a María Melgarejo Pauker. Gracias, congresista. Se le da la bienvenida a nuestro colega congresista Clayton Fado. Perdón. También a la congresista Betty Ananguli. Bienvenida, congresista. También al colega Modesto Figueroa. Bienvenido, congresista. Estamos todos. Ha sido presentada la siguiente lista. Como presidente, el señor congresista Miguel Román Valdivia. Como vicepresidenta, la señora congresista Alejandro Aramayo Gaona. Y como secretaria, la congresista María Melgarejo Pauker. Por tanto, siendo la única lista presentada, vamos a proceder a votar, haciendo constar que contamos con el quórum reglamentario. Al voto, quienes están a favor, por unanimidad, queda formada la comisión. En consecuencia, en consecuencia, proclamo al señor congresista Miguel Román Valdivia, como presidente de la Comisión de Energía y Minas, para el periodo anual 2019-2020. Asimismo, proclamo a la señora congresista Aramayo, como vicepresidenta de esta comisión, y a la señora congresista María Melgarejo, como secretaria. Por lo tanto, invito a los señores congresistas electos a ocupar sus respectivos asientos en el lugar que corresponde, y dando por concluido este acto electoral. Señor presidente, flamante presidente, por favor. Felicitaciones. A ti. Si esta mesa, sí. Muchas gracias. Don César. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, entonces, el congresista Miguel Román Valdivia fue elegido presidente de la Comisión de Energía y Minas. La congresista Alejandra Aramayo es la vicepresidenta, mientras que la congresista Melgarejo es la secretaria. Nuevamente, entonces, el congresista Román es elegido presidente de la Comisión de Energía y Minas. El congresista Román que es de la bancada de Acción Popular. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento y el de toda la comisión al señor congresista César Villanueva por su impecable conducción de este acto eleccionario. Y por tanto, con el quórum reglamentario, declaramos instalada la Comisión de Energía y Minas para el periodo anual de sesiones dos mil diecinueve, dos mil veinte. Quiero, con toda sinceridad, agradecerle a todos nuestros queridos congresistas por el apoyo, por el respaldo a esta mesa directiva. Saben ustedes que vamos a poner, como siempre, nuestro mayor y mejor esfuerzo por hacer las cosas correctamente, transparentemente, en favor del país. Quiero agradecer además a nuestras congresistas, la congresista Alejandra Aramayo, la congresista María Melgarejo, con quienes ya hemos estado compartiendo esta misma responsabilidad. de verdad, las dos son personas a las cuales, además del aprecio y del cariño que les tenemos, sé que van a contribuir muchísimo para enriquecer el debate y para poder llevar adelante los proyectos que esta importante comisión de nuestro Congreso de la República tiene en cartera. Quiero agradecer también a todos ustedes porque, caras conocidas, seguimos el equipo trabajando y eso creo que de alguna manera es bueno porque esta continuidad va a permitir que muchos proyectos que están en proceso puedan concretarse y puedan convertirse en leyes en favor del Perú, ¿no? Tenemos, por ejemplo, grandes retos como el tema de la ley de hidrocarburos que se ha venido trabajando con tanto entusiasmo y que ha tenido de repente algunos tropiezos en el camino pero que estoy seguro en esta legislatura, en este periodo de sesiones vamos a lograr sacar adelante porque consideramos que es vital para poder promover las inversiones en un sector tan importante de nuestra economía el tema del apoyo y el respaldo a lo que es la promoción de la pequeña minería la minería artesanal también es fundamental y creo que en ese sentido hay considero muchos puntos digamos de encuentro puntos comunes entre todos nosotros en el sentido de querer también apoyar este proyecto se nos ha puesto un reto un desafío con el tema de la ley general de minería todos hemos escuchado al presidente de la república el 28 de julio señalar la necesidad de una actualización de esta ley después de casi 30 años de vigencia creo que nosotros estamos sin duda alguna con toda la voluntad y también con la capacidad de poder hacer los mejores aportes para esta norma sin duda también vamos a tener una apertura total para poder recibir todas las opiniones que seguramente van a llegar no solo del poder ejecutivo sino también de los gobiernos regionales gobiernos locales de los gremios e instituciones que están muy interesados en el tema yo creo que es importante que vayamos dando mensajes de que estamos trabajando y que lo vamos a hacer con la mayor seriedad y responsabilidad porque lo que queremos es que no se genere incertidumbres que puedan más bien frenar la inversión en este sector tan importante como es la minería y por eso es que creemos que hay que hacer un trabajo muy en equipo muy participativo y muy abierto yo quiero de verdad agradecerles este esfuerzo que en conjunto vamos a hacer de hoy en adelante para poder lograr cumplir con las metas que como comisión vamos a a ponernos para este próximo año creo además teniendo en consideración la coyuntura especial en la cual estamos viviendo que para la próxima sesión estamos ya previendo la invitación al señor ministro de energía y minas creo que hay algunos temas importantes que tienen que ser este este abordados el tema del proyecto tía maría el tema del gasoducto surperuano y en general hay varias inquietudes y preocupaciones que creo que son fundamentales que el señor ministro de energía y minas este las exponga ante nuestra comisión por eso creo que una de las primeras este acciones va a ser convocar al señor ministro de energía y minas y creo también que tenemos que convocar al presidente del consejo nacional de minería hay ahí un tema yo creo necesario de 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 tener mayores de claridad y determinación en cuanto al al trabajo y a las acciones que están tomando ellos en relación al proyecto tía maría y y consideramos que también es importante escuchar la voz del presidente del consejo de minería vamos a abordar entonces en una primera reunión estos temas conjuntamente me imagino con las siempre con las inquietudes y las y las aportes muy valiosos de todos ustedes que van a ayudar a que la comisión en su conjunto pueda tener el mejor de los éxitos en el trabajo que vamos a desarrollar les agradezco de verdad y esperamos que todos hagamos lo mejor posible siempre poniendo por encima de todo los intereses del país el congresista lucio ávila quería hacer uso de la palabra puede proceder está solicitando una interrupción la colega carina beteta adelante congresista beteta gracias presidente saludarlo por su elección y también a la mesa directiva que la acompaña a las dos colegas congresistas y a todos los demás miembros de la comisión de energía y minas creo es importante que esta comisión en su primera sesión como usted ya lo ha anticipado invitar al ministro de energía y minas de la misma forma también ha manifestado otros actores más que tendrían que participar ahí también sería necesario creo que si no fuera factible que pueda venir el premier mínimamente debe venir el viceministerio de conflictos sociales que depende de la PCM para que nos pueda explicar qué acciones ellos han tomado para poder evitar todos los conflictos que ha generado el proyecto Tía María y qué es lo que están haciendo no solamente el tema de Tía María sino también a nivel nacional todos los demás conflictos por ejemplo sabemos también el tema de en Puerto Inca de la región Huánuco lo propio en Pígura y en todo entonces creo necesitamos saber qué acciones y qué mecanismos estarían utilizando para evitar que estos conflictos sociales puedan afectar finalmente a la inversión privada y no solamente se afecta la inversión privada también se está viendo perjudicada la inversión pública entonces señor presidente solamente a lo anunciado por su persona me gustaría que se pueda tomar a bien lo que estoy manifestando y por último desde aquí exhortarle al presidente Vizcarra como siempre lo hemos escuchado hacer referencia que escucha y hace lo que el pueblo quiere entonces que él cumpla porque también así lo han expresado muchos de los ciudadanos que necesitamos una nueva ley de minería y él se ha comprometido y es más dijo el 28 de julio que ya lo trae entonces hasta esta fecha no sabemos en dónde se ha quedado el proyecto para una reforma en cuanto a la ley de minería entonces sería importante seguramente luego que ustedes continúen con la sesión pedirle formalmente al premier si ya lo tienen preparado o para cuándo nos van a mandar esta ley no creo es necesario tener los proyectos para que pueda esta comisión seguir trabajando gracias presidente gracias con esta Lucio tomamos en consideración el aporte de la congresista Karina Beteta y nos parece saludable que también pueda participar la PCM en la próxima sesión congresista Lucio Ávila gracias presidente en primer lugar expresar nuestra felicitación a la mesa directiva y la mesa que esta comisión que usted preside comisión que es de vital importancia para la economía del país presidente colegas congresistas estoy plenamente seguro totalmente convencido dado las experiencias que se han dado en diferentes países del mundo y dado el marco teórico que hay sobre esto que el Perú seguirá siendo por los próximos 100 años el mismo país que va a estar mendigando teniendo tanta riqueza yo digo Sauder está más de 50 años en Moquegua que gran cosa que gran desarrollo ha habido aquí Cerro de Pasco igualmente no somos antemineros de ninguna manera conozco la experiencia de muchos países del mundo he vivido en muchos de ellos en donde ha habido contaminación pero había contaminación en ese lugar pero caramba todo el mundo estaba ocupado y ganaba buenos salarios y se daban el lujo luego de limpiar todo lo que habían contaminado y eso nunca se va a dar acá en el Perú si se mantienen las cosas como decimos en economía entonces presidente colegas congresistas ha llegado el momento de decirle también al ejecutivo y nosotros de tener que cambiar esos términos de intercambio que hay todo se lleva la gran minera y para nosotros las migajas lo poco ¿por qué no un 50% 50-50? ¿por qué no dejarle a las regiones también el 50% de lo que se lleva el Estado? ¿por qué no dejarle de esa de esa proporción que se le da a la región una parte en forma específica para la zona para que no para que tanto para que se dilapide como se ha venido dilapidando el dinero sino para que se haga inversión para el crecimiento y luego desarrollo de esas zonas conocemos muchos lugares del mundo ¿cómo es que ellos han llegado a desarrollar? yo he vivido en lugares donde la contaminación se podía cortar con un cuchillo y caramba pero ahí no había desempleo ganaban buenos salarios y luego lo limpiaron todo toda esa contaminación pero aquí no está sucediendo eso entonces ha llegado el momento histórico que nosotros si es que este congreso sigue funcionando podamos tener que cambiar por ejemplo el año o los dos años que quedarían se van a pasar rápidamente pero si nosotros no no tomamos una determinación de cambiar esa ese término de relación que hay de proporción cuánto se lleva el extranjero o el inversor que ocurre solamente aquí en el Perú y cuánto queda para nosotros vamos a seguir mendigando por los próximos cien años téngalo por seguro el ejemplo está aquí a la vuelta de la esquina Sauder Copper Corporation en Moquegua en Tacna más de 50 años desde niño yo he escuchado esas mineras ahí cuál es el grado de desarrollo que hay para los hermanos de Tacna de Moquegua mínimo si comparamos esto con otros estándares de otras partes del mundo entonces yo creo que aquí al margen de que haya una mayoría que tal vez no esté muy convencida de este cambio tengamos que luchar lo tenemos que hacer digamos tal vez en forma muy restringida pero ha llegado el momento en que pensemos en hacer este cambio porque es lo que vamos a dejar históricamente delegado para nuestra región muchas gracias gracias presidente congresista Lucio Ávila damos la bienvenida al congresista Yerber Violeta al congresista Sergio Ávila al congresista Mario Mantilla al congresista Segundo Tapia y tiene el uso de la palabra la congresista Rosa María Bartra Gracias presidente permítame primero felicitarlo por la elección además es continuación de continuación así que con toda la experiencia acumulada la suya y de quienes la acompañan en la mesa directiva augura un año muy productivo en un sector tan importante porque dinamiza la economía de nuestro país es definitivamente un sector que mueve la economía de nuestro país ya sea desde la gran minería la pequeña y mediana minería o la pequeña minería y la minería artesanal y a las que hay que dotarles del marco normativo que se necesita y que por ahora está precisamente en el debate público en ese sentido presidente yo le pediría que se exija al poder ejecutivo cuál va a ser la posición con respecto al tratamiento que se le va a dar a los grandes proyectos que actualmente y no solo actualmente sino de mucho tiempo vienen paralizados o siendo materia de conflictos sociales que no se resuelven y que no parecen tener en el corto plazo ni en el mediano plazo una expectativa de tratamiento adecuado esta comisión debería tomar la iniciativa de tal manera que dejando ese enfrentamiento que nos paraliza que nos tiene en desaceleración económica y que nos tiene sin posibilidades de planificar al no saber qué es lo que va a pasar desde la perspectiva del gobierno desde la perspectiva del poder ejecutivo cuál va a ser el enfoque que va a tener creo que la nueva ley de minería que se ha anunciado tanto y que se ha puesto en el tapete hasta ahora no ha sido entregada a este poder del estado que es el que debe abocarse a su conocimiento debate y posterior dictamen entonces también exhortar a que no se hagan grandes anuncios que luego se queden en el tapete y que hagan generar la sensación de que el congreso no hace su tarea cuando en realidad se generan altas expectativas que no pueden ser impulsadas por el congreso de la república después eso presidente y yo estoy segura que en los otros temas hidrocarburos el tema tan importante presidente que también le pediría que se asuma desde esta comisión para liderarlo que es el tema relacionado al proyecto más caro que ha tenido la historia de nuestro país que es el proyecto del gasoducto surperuano un proyecto presidente que ya tiene un año ocho meses desde que el poder ejecutivo contrató a la consultora Mott Mcdonald para que les diga qué hacer con ese proyecto va a casi un millón de dólares presidente que el poder ejecutivo con dinero de todos los peruanos ha pagado para que les digan a ellos qué cosa hacer con ese proyecto y al día de hoy no hay presidente una respuesta pienso que usted podría desde su presidencia y de su comisión tomar la iniciativa para que este proyecto que nos ha costado varios miles de millones pero que nos puede costar varios miles más por las los arbitrajes que sean interpuestos tanto por Enagaz ante el CIADI o por Odebrecht que ya tiene que tiene iniciado un tratamiento ante el Ducado de Luxemburgo puedan tener alguna perspectiva de cuál es el tratamiento que le va a dar el poder ejecutivo y con respecto a la cláusula anticorrupción este proyecto tiene una cláusula anticorrupción que se nos diga también presidente si le van a tomar algún interés en vista que ya incluso Marcelo Odebrecht y Jorge Barata han dicho que ese proyecto ha sido materia de corrupción por parte de funcionarios de Proinversión y otros si ya se tiene esa noticia que es pública que esperan los señores del poder ejecutivo para iniciar acciones con respecto a la activación de la cláusula anticorrupción pienso presidente insisto que con toda la experiencia además lo profesional y experimentada que es la mesa directiva en su conjunto podemos desde esta comisión y desde el Congreso de la República tener no solamente la iniciativa sino resultados que vayan orientados a proteger a nuestro Estado que es lo que nos corresponde muchas gracias muchas gracias y compartimos su preocupación tiene el uso de la palabra el congresista Clayton Galván muchas gracias presidente colegas congresistas con el saludo cordial a todos ustedes así mismo hace llegar también mis sinceras felicitaciones presidente por conducir esta comisión tan importante conjuntamente con nuestra vicepresidenta y la secretaría si bien es cierto presidente quiero derrime también a la petición de mi colega congresista Karina Beteta quien ha solicitado pues de que sea un cuestionario en otras palabras para digamos el ministerio ministro de economía o ministerio de economía y también el premier pero sin embargo yo quisiera de repente adherir a esto de que nos dé un plazo usted para nosotros este elaborar un cuestionario o sea una rueda de preguntas cuestión de que no solamente le invitemos a que nos informen sino también le pongamos las preguntas correspondientes las inquietudes que tenemos nosotros como parlamentarios para que ellos nos puedan responder hago llegar mi solidaridad con los hermanos de Arequipa Tía María igual también con Lomoquegua y otras regiones que se están sumando pues a su media fuerza a la verdad el Perú no espera todavía de este tipo de actos sin que de repente pues muchos no amerita yo creo de que esta comisión tiene que trabajar fuertemente porque hay dos cosas o dos áreas importantes que es lo que es el área de minería y también el área de agricultura quienes son los pilares para el desarrollo económico de un país entonces si estos dos áreas no son atendidas no están digamos vinculadas a la realidad de nuestro país nos va a traer consigo problemas económicos y no quisiéramos eso presidente yo creo de que es momento de que ya usted como lo ha hecho mis colegas congresistas está dentro de continuando con con el cargo de presidente entonces ya ha visto las debilidades que tenemos en esta área y me gustaría de que esta comisión pues de una vez por todas pueda acercar al ejecutivo con las comunidades campesinas al ejecutivo con las municipalidades al ejecutivo con la población en su conjunto para que de esa manera pues los beneficiarios no solamente sean las empresas privadas sino también la comunidad como lo ha dicho el colega Ávila yo creo que es muy importante trabajar por ese lado hay muchos proyectos que ha estado discutido aquí en nuestra comisión que no han llegado al pleno correspondiente y que deberían ser digamos considerados con la finalidad de que todas las regiones mineralizadas todas las provincias que están mineralizadas tengan pues los beneficios correspondientes por cierto aparte del cano sobre cano en las galerías mineras que ya se había dado presidente yo le auguro muchos éxitos y que en este presente año y bueno pues avancemos porque ya estamos en nuestro cuarto año de trabajo muchas gracias gracias congresista tiene el uso de la palabra el congresista Neira gracias gracias señor presidente también me sumo felicitar el el reto esta nueva gestión en este periodo usted mencionó que tenemos un reto es cierto tenemos un reto pero hay que cambiarle de paradigma a ese reto porque no hay que confundir el tema de que la minería es malo para el país al contrario podemos decir en términos coloquial que es la billetera del estado ahorita es el último ingreso que tiene la minería es el único motor de desarrollo que tiene y segundo está la agricultura y también tenemos pesca y otros y así en esa escala industria ni hablar está en decadencia en decadencia entonces acá el problema de la minería no es en sí la minería como actividad es la improvisación o inectitud y la corrupción de los gobiernos de turno que no saben manejar no saben administrar este sector mientras otros países como Chile por ejemplo Canadá otros países desarrollan armoniosamente su minería y participan plenamente en el marco del desarrollo sostenible se preocupan en el desarrollo económico en el desarrollo social y en el desarrollo ambiental nosotros no tenemos esos programas ¿sabe lo que tenemos señor presidente? tenemos inmensos pasivos ambientales sin resolverlos están como inventariados esperando que haga el gran daño a la humanidad como el caso de acá en San Mateo el día que se caiga todo esos pasivos va a ser la peor desgracia y pasarán 200 años y no se solucionará ese daño ambiental que le van a hacer acá a Lima entonces esos son temas pendientes pero no que no nos vengan cuentos de sirena el plan nacional de competitividad con semejantes pasivos ambientales con semejantes problemas sociales ¿qué plan de competitividad podemos desarrollar? ¿qué plan de productividad nacional podemos desarrollar? todo es mentira eso es falso es una estafa al país y al futuro de nuestras generaciones yo por eso ese es el reto que tienen que romper el paradigma y venir que vengan los responsables hoy día el pueblo peruano decidió le dio la potestad y él transfirió su poder le delegó el poder se lo delegó al ejecutivo para resolver estos temas fue ellos que dijeron nosotros tenemos un equipo de lujo para resolver los problemas agua minería todo ese aspecto construir una carretera trasandina todas esas cosas se ofreció pero en la realidad no se ata ni se desata ese tema entonces está en peligro la economía del país el desarrollo del país tenemos antisistemas que están haciendo daño a la actividad entonces no es no es un insulto no es una ofensa decir pues que el gobierno no tenga miedo de enfrentar estos temas es como decir no tenga temor aplique su poder constitucional y resuelve esos problemas con el diálogo con el consenso están que pide acá en estos colegios que vaya a Arequipa y que converse lo que está paralizando al país es terrible lo que se nos viene estamos dando el caldo estamos creando un caldo de cultivo para las reacciones subversivas antisistémicas ese es el gran peligro entonces pero que no nos distraigan con el tema de adelantar adelantar las elecciones con eso que se gana empeora la situación no se gana nada entonces está paralizando totalmente y va a empezar a venir la verdadera encuesta que es la la protesta los golpes a las cacerolas de la población que si va a tener y si va a tener derecho de protestar porque yo elegí a mi a mis autoridades y no están resolviendo los problemas que nosotros esperamos de ellos por eso esta comisión tiene que traer acá al premier a los ministros y que nos digan que va a hacer como se que está pensando hacer y en que tiempo resolver el tema los pasivos ambientales los conflictos sociales la corrupción en todos estos temas y y lo que es lo más importante con la pequeña minería y la artesanal estamos dándole pastillas a aspirinas pero no estamos resolviendo el tema de fondo el mismo presidente ha dicho que este esta ley general es más de 30 años y recién se han dado cuenta oh maravilla no se dieron cuenta en su plan de gobierno que ese es un problema y que tenían que resolverlo los problemas sociales entonces tenemos la pequeña minería necesita un tratamiento diferenciado necesitan justicia equidad trata igual a los iguales y desigual a los desiguales los pequeños no son esta ley general va a ser para los grandes